Cuenta el libro desde ese título lo que hicimos, cómo empezamos a trabajar, cómo afrontamos cuatro temas centrales o cuatro ítems que iban a definir la televisión digital. La televisión digital es varias cosas a la vez, es una innovación tecnológica sin lugar a ninguna duda, se modifica la forma en que se transmite y que se recibe la televisión abierta, que es el principal medio de comunicación que tiene nuestro país, mediante un sistema de compresión de audio y video, se genera una forma de propagación que en vez del viejo impulso eléctrico que tenía la señal analógica, aquella que decían los viejos locutores, va por el éter o estamos en el éter, en realidad adopta diferentes formas y se puede transportar desde la fibra óptica, la misma propagación por aire o subir un satélite y bajar en determinados lugares. La gran duda que teníamos nosotros era cómo hacíamos para que llegada a la Argentina la principal innovación tecnológica en la televisión, en los últimos 30 años, desde que estuvo, 30 y pico años, desde que llegó el color, esa misma llegada a la televisión, en vez de provocar que más gente pueda ver mejor televisión y que se viera en lugares donde nunca se había visto, generara por su costo la inhibición de los sectores más humildes y generara mayor brecha digital. Entonces lo primero que armamos fue un programa de accesibilidad a la televisión digital y el Estado Nacional adquirió un millón y pico de conversores y mediante una matriz de datos donde están los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico y social, como jubilados de menor haber, o la gente que cobra programas de asignación universal por hijo, los que tienen pensiones no contributivas, empezamos a distribuirlos en forma de comodato pero en manera gratuita. Con lo cual quebramos uno de los primeros paradigmas tradicionales de la cultura de las tecnologías, que era que la primera ola, como dice el veterano Alvin Toffler, de las tecnologías siempre son apropiadas por los sectores más pudientes en virtud de su posición económica y dominante desde el punto de vista de los recursos. En la Argentina fue totalmente al revés, los primeros que vieron televisión digital fueron los pobres de la Argentina y no los sectores más pudientes. Y eso fue porque tuvimos un programa de accesibilidad a la televisión digital. Y vamos a seguir construyendo herramientas e instrumentos desde el hecho democrático de su regulación con toda la autoridad que nos da la democracia para aplicar normas regulatorias. Como bien decía Damián, así como no existe la mano invisible que acomode el mercado, no existe la mano invisible en los medios que acomode y que regule, sino es la presencia de un Estado democrático, legitimado y legalizado, como es el que tenemos nosotros. Un Estado democrático en función de la existencia de todos los atributos que hace un Estado democrático. Legitimado y legalizado desde ya, con los votos que los pesamos en vez de contarlos, está de más decir que tenemos atributos de sobra como para tomar actitudes regulatorias frente a los medios como las tomamos frente a la economía. Romualdo ha trascendido el hecho tecnológico y político de poner en marcha la televisión digital y nos pone a sonar el despertador de la historia para convocarnos a un enfoque más jugado con esta etapa. La televisión digital, por lo tanto, tampoco es meramente un acontecimiento tecnológico, un espacio autónomo y desconectado del tiempo y de la geografía. Y acá él mete una frase que para mí es el nudo gordiano del libro y me parece que es muy interesante y tiene todo un desafío. Dice textualmente, la televisión digital en la Argentina es un instrumento nacido de una política pública que se manifiesta como espacio de conflicto para la construcción simbólica del modelo de producción de sentido de la comunicación. Plantea él la comunicación como un espacio de conflicto y esto pone en juego parte de la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿La ley afectaba intereses? Sí. Indefectiblemente, sí. Donde hay un monopolio y deja de verlo, el interés del monopolista se ve afectado. No hay otro modo. Y se hace cargo de explicar que si eso se hace en pos de la democracia, está bien de hacerlo. Si eso se hace cargo de garantizar derechos universales como lo que él mismo cita y rescato nuevamente el discurso del artículo 45 o en su libro sobre la recopilación de los tratados de derechos humanos vinculados al derecho a la comunicación, de vuelta, hay una tensión. Algunos decían que eso tenía que ver con una discusión entre la libertad y la igualdad, entre derechos civiles y políticos y derechos económicos. El libro se hace cargo de plantear que de lo que se trata es de la extensión de la libertad. Bienvenido sea el libro porque se hace cargo de explicarlo de modo muy sencillo lo que los abogados hacemos muy complicado.